El adulto respira 15 metros cúbicos de aire cada día y el aire contaminado por los vehículos puede producir daño pulmonar, pero el aire limpio puede traer grandes beneficios. En este vídeo vas a saber si el aire contaminado vehicular empeora el asma, la EPOC u otras enfermedades pulmonares o si es capaz de producirlas. En la parte central del vídeo vemos uno de los pulmones de Ciudad de México, una zona con gran cantidad de árboles, pero si observamos con detenimiento encontramos que en la zona poblada y llena de edificios la polución, el smog se toma la ciudad, difícil el control ambiental. Hay grandes luchas gubernamentales por evitar la polución, pero la batalla no está ganada. Este tráfico infernal es una de las razones relacionadas con la gran polución. Pero también el mundo de los carros visto desde abajo nos muestra esta realidad. Y esta realidad es la destrucción del pulmón de las ciudades. Son las 11 de la noche. ¿Qué esperarías? Que hubiese disminuido el número de carros que circulan por estas autopistas. Más sin embargo, todo continúa igual. Razón que explica la polución permanente y creciente en Ciudad de México. Te habla el neumólogo Abraham Ali. Vamos a hablar de la contaminación ambiental producida por el tráfico. Es aquella causada por la combustión de los materiales fósiles, especialmente diésel y gasolina. Nuestras ciudades están llenas de vehículos y los motores de combustión interna de los vehículos emiten varios tipos de gases y partículas que contaminan el medio ambiente. Los productos que se emiten en mayor cantidad son óxido nitroso, monóxido de carbono, ozono, dióxido de carbono, compuestos orgánicos volátiles y también macropartículas que son capaces de llegar a la vía aérea de las personas que circulamos todos los días por las calles. Las personas en más riesgo de tener enfermedades pulmonares en deterioro son aquellas que sufren asma, que poco, pero también ancianos, niños e incluso los fetos pueden tener efecto dañino dado por esa contaminación ambiental. Me encuentro en la ciudad de Medellín. Durante este año se ha considerado en alerta amarilla por la contaminación ambiental. 500.000 automóviles había en la ciudad en el año 2005 y actualmente más de 1.300.000 automóviles circulan por sus calles. La contaminación sigue siendo nuestro enemigos en muchas zonas urbanas de las ciudades, en donde incluso hay grandes emisiones de humo que generan daño colorado. Te voy a comentar sobre el asma y la polución por tráfico. El cambio en la polución del aire puede ser importante para aumentar la prevalencia del asma en algunas zonas del mundo. Hay gran evidencia de los efectos de la polución vehicular, incluyendo motores de gasolina y partículas de diésel, sobre el aumento de las enfermedades alérgicas. Es mayor el asma y la rinitis en estudios hechos en la ciudad de Los Ángeles, publicados desde el año de 1996 en Annals, Allergy, Asma, Immunology. Hay otros estudios que demostraron que el 24% de los casos anuales de asma estaban relacionados con la polución en el área donde fue evaluado, en la zona de Texas. Y eso es una publicación de este año. Sin embargo, hay zonas del mundo, como Nueva Zelanda, en la cual la contaminación y la polución es casi mínima. Y sin embargo, es uno de los países con mayor prevalencia de asma en el mundo. Otro punto a analizar. Se relaciona con que cuando en el mundo disminuyó la utilización de carbón vegetal, en ese instante se produjeron disparos en la prevalencia de asma tanto en los Estados Unidos como en Inglaterra. Eso muestra que no todo en el asma está relacionado con los factores ambientales. Pero sin duda, hay un componente ambiental y de polución vehicular que tiene mucho que ver con la parte de aumento de asma y de rinitis. Hay una enfermedad que se llama antracosis y es el depósito de carbón dentro de los pulmones. En ocasiones, uno encuentra en su práctica clínica pacientes que tienen radiografía de tórax con zonas que están colapsadas, aplastadas. Y cuando entra a hacerle broncoscopia, encuentra que hay una gran cantidad de depósito de carbón en la vía aérea. ¿Qué es lo curioso en algunos casos? Que jamás han tenido antecedentes exposicionales de haber estado, por ejemplo, en minas de carbón o trabajando en sustancias relacionadas con el carbón. La única exposición que han tenido algunos de esos pacientes es haber vivido en suidades con gran contaminación. Por tanto, en estos pacientes se encuentra una relación directa entre eso que te dije que se llamaba antracosis y los hallazgos que se encuentran dentro del pulmón relacionados con exposición a la liberación de los gases de los vehículos. Pero tenemos que plantear soluciones. ¿Cuáles son las propuestas de soluciones? Muchos gobiernos han estado trabajando en esto. La primera propuesta y más importante es el uso de otros medios de transporte. Bicicletas, ciclorrutas, transportes con motores eléctricos, mayor uso de transporte público. Otra opción es el uso de catalizadores. Los catalizadores limpian parte de las emisiones del tráfico, pero no son capaces de limpiar el plomo y el dióxido de carbono, tampoco las micropartículas. Una opción es usar combustible sin plomo. Hay plomo que se añade a la gasolina para mejorar el rendimiento del motor, pero es posible reducir su empleo aplicando diferenciales de precio, por ejemplo, para que se disminuya el acceso al mismo. Otra forma son medidas para reducir en general la emisión de dióxido de carbono. El dióxido de carbono es inevitable en los combustibles fósiles, pero su reducción depende de la utilización de otros combustibles y de mejorar la eficacia del combustible o lo ideal, lo que todos quisiéramos, reducir el volumen de tráfico. Ese es un gran reto. Nuestras ciudades serían imposibles imaginarlas sin tráfico, sin vehículo, pero es necesario hacer un esfuerzo para disminuir ese volumen de carros que todos los días agrede nuestras vías respiratorias. Con todos estos análisis en relación con la polución y la contaminación vehicular, me despido. No olvides suscribirte al canal Pulmón Crítico. Nos vemos en una semana.